El Consulado de México en Los Ángeles se transformó en una clínica gratuita para la comunidad mexicana al ofrecer servicios preventivos de salud como exámenes de glucosa, diabetes, colesterol, anemia, presión arterial y grasa corporal. Asimismo realiza ultrasonidos, pruebas de densidad ósea, de enfermedades de transmisión sexual, de cáncer de piel, revisiones dentales y mamografías, todo como parte del Mes de la Salud 2015. Con apoyo de organizaciones locales, clínicas comunitarias, agencias gubernamentales y hospitales, el Consulado busca acercar servicios de salud gratuitos o a bajo costo a la comunidad latina que radica en Los Ángeles. La Representación Diplomática Mexicana informó que hay talleres en los que la comunidad aprende sobre cuidado de la salud a fin de generar una cultura de prevención. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en California, Notimex.